Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, la verdad, mira, Toño está en Miami, nosotros estamos en México, pero cuando ya te toca esto de cerquita, porque al final como seres humanos escuchamos, vemos, oímos las noticias y de alguna forma, no sé por qué, lo vemos como un poco lejano. Claro. Como, ay, hay que rezar por tal persona que conozco y lo tiene, pero cuando ya te toca en tu familia, te cambia la visión de todo, ¿no? Y entonces empiezas a darte cuenta que esto existe, que es real, que no está padre, si te toca y se te complica. Y empiezas a preguntar y a tratar de vitaminarte como puedes, ¿no? Toda mi familia estamos tomando vitaminas, vitamina D, vitamina C, este, inmunocar, o sea, un poco de todo lo que te dicen que puede ayudarte para, para levantar tu sistema inmune. Oye, Graciela, ¿y no extrañas las luces de los foros? ¿No te gustaría regresar? Sí, la verdad extraño mucho. Esto es como parte de uno. Yo creo que ya cuando, cuando tocas un foro, ya es para siempre. Y sí, la verdad es que, este, veo y digo, ah, y algún día a lo mejor vuelve a pasar. Ojalá. Ah, soy fotógrafa. Ah, mira. Ojalá, gracias. Ahora soy fotógrafa y la verdad es que estoy disfrutando esta etapa inmensamente. A ver si me siguen en mi página, que es gemauri-bajo, para ver qué les parecen mis fotos. Ya publiqué unas fotografías ahorita en, en, en Londres, en una revista de Londres. ¡Guau! Me, me estoy preparando mucho. He tomado muchas clases, cursos con Antonio y Daniel, que les mando un beso enorme, que son unos maestros fotógrafos maravillosos. Y Diego Ibáñez, que es un styling también maravilloso, me abrió esta puerta de la fotografía editorial y la estoy gozando. Estoy disfrutando ahora detrás de la cámara. Pues te felicito, mi querida Graciela, y te deseo mucho éxito en esta nueva etapa de tu vida profesional. Y te agradezco la llamada telefónica aventaneando. Bueno, no, el Zoom aventaneando. Gracias, Reina. Les agradezco su preocupación por Toño, que estén atentos. Él los quiere muchísimo y seguramente cuando salga de esto, les va a tener mucho que platicar. Claro, te mando un beso, Graciela. Un besito. Un besito a todos. Adiós. Gracias. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además, podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?